Cumbia Ponme la cumbia y nos vamos pa' allá Ponmela, ponmela, ponmela ya Ponme la cumbia Y llegó el que te pone, te pone a gozar Te pone a gozar, te pone a gozar Te pone a gozar Y llegó el que te pone, te pone a gozar Te pone a gozar, te pone a gozar Y llegó el que me pone, me pone a gozar Me pone a gozar, me pone a gozar Y llegó el que me pone, me pone a gozar Me pone a gozar, me pone a gozar Cumbia Ponme la cumbia Ponme la cumbia Ponme la cumbia ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes ese cuerpo que detaca? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata cuando mueves te desgata? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Tengo una mirada prodigyaca ¿Qué me mata? ¿Qué me mata cuando mueves te desgata? ¡Raca-tan-tan-tan-tan! Ponme la cumbia Ponme la cumbia Ponme la cumbia y nos vamos pa' allá Ponme la cumbia y suéltate más Ponme la cumbia y nos vamos pa' allá Ponme la cumbia y nos vamos pa' allá Ponme la cumbia y nos vamos pa' allá Ponme la cumbia y suéltate más Ponme la cumbia y nos vamos pa' allá Ponmela, ponmela, ponmela ya Ponme la cumbia Que llegó el que te pone, te pone a gozar Que te pone, que te pone, que te pone a gozar Que llegó el que te pone, te pone a gozar Que te pone, que te pone, que te pone a gozar Y llegó el que me pone, me pone a gozar Que me pone, que me pone, que me pone a gozar Cumbia Ponme la cumbia Ponme la cumbia Y tú te pones, tú te pones, tú te pones a bailar Tú te pones, tú te pones, tú te pones a sudar Tú te pones, tú te pones, tú te pones pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y tú te pones, tú te pones, tú te pones a bailar Tú te pones, tú te pones, tú te pones a sudar Tú te pones, tú te pones, tú te pones pa' atrás Tra, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ponme la cumbia Ponme la cumbia Cumbia